Música ¿Qué estamos haciendo? Comprando Mira lechuga bonita El tag del supermercado Fit Quiero que lo saludable cuesta mucho Pero va a valer la pena Espero Vamos a poner Fit 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 Porque es justo y necesario En verdad es justo y necesario Entonces está bien el precio Mejor una rosa Quería grabar pero se ve ahí luego luego el costellal gigante Bueno es que esto es falta de cosas Bueno amigos ya salimos de nuestro super tag corto del supermercado Fit Vamos a probar Nutri Wow Ah por cierto al final nos armaron las costillas para que no digan que no fue food Todo fue food menos una soda que compramos Pero es para ahorita Pero es para mamá Pero es para mamá A mí también Despedida de nuestra vida de amor Ajá Las papas Samantha Todavía quieres meter las papas Después de todo lo que he comprado Vamos a probar Nutri Wow Tostaditas de arroz Sabor chile y limón Arroz integral Con arroz integral Sin gluten Sin freír Con ingredientes de origen natural Vamos a probarlo Mata paquetis A ver Bonita Vamos al mismo tiempo Cheers Una Dos Son hostias Sabe la palomita No sé si, seabe una palomita WTF No está muy chida La bolsita vale como 11 pesos Y son pues ¿Te gusta? Pues Hashtag Sí Son pareditas cranas Sí, de hecho sí O sea se supone que es arroz integral es que esto puede ser nuestro en vez de comer papas puede ser nuestro aparte compraste todavía la otra compramos otra todavía la verdad yo pensé que no me van a gustar me las quería llevar porque decía que tenía en chile y pues hasta que no te lo mostramos las cosas que compro no muestra las cosas en un boxing del supermercado primero aquí en esta bolsa a rosa tenemos 5 latas de atún en agua porque el aceite es mal tenemos cilantro tenemos guayaba tenemos pepino grandes tenemos nopales que fueron un regalo buenos y el cilantro también naranjas y es todo en esto tenemos maíz con nopal su salia horneada tortilla de maíz de nopal tenemos un chorizo vegano chorizo de nopal tenemos por acá pajitas de pollo ready to cook ready para los que no saben inglés listas para cocinar luego tenemos si marcas porque nos falta cocinar una receta de cereales de vibra tenemos por acá al popeye ah no es la marca al popeye espinacas yo no los he probado no se que sepan pero son sanas tomates desde que parecen globos elotes porque pues porque no tenemos sonadas 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 galletas que son como como las saladitas pero sin sal y son integrales tenemos jamón de vecto operado polis limones pan integrado salsa milislas milislas light reducido en grasa rau rau light con apio 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 rábanos de apio rábanos de apio palguín gui gatorade taquín para la fruta canela pan mixte de canela yogurt cero grasa cero azúcar mantequilla pura de vaca reducida en grasa tenemos tortilla hecha papa orgánicas no sé qué son de sal mandarín manzanas mucha lechuga el pez tenemos aquí frutones sabor de ajo y mantequilla estos se llaman crutones sabor ¿cómo se llaman crutones? ¿estos se llaman crutones? crutons no sé cómo se llaman no sé los panes rostizados sí, los panes tostados que ponen en las bodas en las... sí, son crutones bueno, estos col morada deliciosa, col morada esto para lavar las lechugas y la cola la cola granola granola no compramos fresas muchos peces y pa' bubu que... zanahorias y listo ¿estos? ¿estos? atún, ya el yogur ya y ponlo de esa vuelta ya, ya lo hice ah, ya listo 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 un chorro de cosas sí estoy happy menos la soda pero... la soda no cuenta es para el alcoholismo no tiene nada que ver con lo fit de hecho el alcoholismo no es nada pues sí, pero... ¿qué hicimos hoy? ¿qué hicimos hoy? hoy hicimos hoy hicimos aquí hicimos aquí hicimos aquí hicimos aquí 2 horas y... vamos a hacer ensaladuqui y acá está el pollito nos falta ¿cómo? hubo también esta dieta pero quita tus babas de aquí, por favor mira, voltea la cabeza para que no le caiga cebolla, col morada cebolla digo... ¿cómo se llama? lechuga espinaca y apio ¿la espinaca la he hecho aquí? ¿de una vez? no, porque ya está limpia ah, sí, sí ya viene limpia y todo dice, lista para servirse ah, es que esto ahorita lo vamos a limpiar bueno, Monse ya está cortando la col morada está muy pendiente y yo ya hice las pechuguitas esto lo vamos a cortar así en pedacitos muy chiquitos y ahí lo vamos a echar acá esto lo estamos dejando para desinfectar con el agua esto ya está limpio esto ya está limpio si hay algún otro o algo o algo Phil Barrera Phil Barrera si algún otro o algo nos está viendo estamos haciendo algo mal díganos porque nosotros no sabemos nada de esto es nuevo para nosotros si no somos lo más fit que ha sido Bubu es comer lechuga porque capaz si estamos usando mucha col morada o estamos usando mucha lechuga o sea, esto cabe reclacar que va a ser para 5 personas si no, no, no bueno, y ya quedó la ensaladuki están los aderezos y los crotones 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 glotones oye, eso ya no somos se quiere subir te vas a caer Bubu y no se les quiero tomar creo que esta no es la pintura correcta es vinilica por eso yo te decía que o sea, es como plasticosa como esta pero, o sea, vamos a tener que darle varias pasadas pero nos va a quedar bien espero Bubu, ¿ayudas? te pinto la espalda y te rastras bueno, ese era el color anterior y aquí va todo esto está fresco estamos esperando a que se seque para darle la última pasada quieren, se están ahogando los huevos se ríen a ver a ver ir a ver ay no si cae en el mal no si caeien se ahogaron Bueno, ya estamos preparando Ya Monce hizo estos Y ahí como tipo ensaladita Y este es chorizo vegano Es chorizo de nopal Y tiene nopalito A ver que tal Es que como con tipo salsita Se hicieron los huevos En vez de ponerle aceite o mantequilla Otra cosa Se hicieron con esto Con agua y salsa Ahí se hirvió Y luego ya se pusieron los huevos Y miren quedaron con mal Llegó el nuevo escritorio Que esperemos que haga que nos desahigamos ¡DESAHIGAMOS! De esa mesa y este Que sea nada más uno Todo más acomodado Obviamente Y miren esto Ya no se los enseñamos Creo Y en esta pared Nada más falta El yeso Para tapar Eso Todo eso Parece que tiene varicela En la pared Bueno Nada más falta eso Pues me voy a poner a armar este Bueno amigos Es viernes Fuimos Con una nutrióloga Y muchas cosas que estábamos comiendo Pues Pues eran poquitas ¿Verdad? Estamos haciendo todo mal En pocas palabras Y ahorita lo que vamos a hacer Es comprar las cosas que nos faltan Calabacitas con pollo ¿Qué es eso? Pues calabacitas Calabaza ¿Es la verde o la nada? No la verde Calabaza Creerla Estacionadas Mierda Que se acaban de meter A un lado mío Cebolla Pimienta Pimienta Miren esta estacionada Bien yolo Pero bueno Yo Tengo que bajar De meta Corto plazo ¿Diez? Veinte Ah La que me dijeron La primera Es que le pusieron Tres Metas Primero tenía que llegar a Decimos o no decimos Primero tiene que bajar Diez Y luego tiene que bajar Veinte Y luego Otro cinco Y ya después de ahí Vamos Van a ver que pasa con Y yo tengo que subir Cinco kilos Bueno Ya volvimos Y miren Compraron nomas esto No es cierto Acá hay Pasta Integra Jamón de pavo Tostadas Tostadas Horneadas Si no son horneadas ¿No? Si Leche Semi Descremada Y light Pimiento Cebolla Chilipoblano Mmm Habaneras Habaneras Con integral Avena Y Quesito Y eso Y unas cótex Ah no Ahí estaba Perdón Deja de Ventilar la intimidad De las personas Por favor Deja de Deja de Bueno 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 Esto es lo que vamos a comer hoy No es cierto No hay nada Ando muy chavo Cumplí 29 Valió madre Así Los chistes de señora Así de No se me ocurrió nada Que ni pasta Pues está haciendo una ensaladita acá Para su dieta va ¿Cuántas cucharadas de aguacate tienes que comer? ¿En total en todo el día? Sí 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 Ya le digo que mejor se eche los dos aguacatillos Hicimos unas pechoguitas Todavía faltan Hicimos el conteo mal Bueno yo Y estoy descongelando estas Y miren esta pasta Es pasta integral Con crema Y espinacas Y la probamos Y se ve ¿Cómo se ve? Rico No Tienes que darle ¡Mmm! A chica ¿Por qué? Lo voy a poner Hola Es domingo Y voy a hacer Carnazada Un tutorial de cómo prendo el carbón Aquí hay un perro Es amigo No comía Periódico Aceite Parece en miel ¡Uuuu! ¡Uuu! 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 Hacemos como que esto Y vamos a poner aceite en medio Un chingo Y ahora vamos a acomodar Los carbones Para que quede todo en medio Espérate Ahorita les muestro Algo así Nada más que el periódico Estaba muy grande Y ya solo lo prendemos A ver A ver Bueno, miren Es flecha Costilla Flecha Un costillazo ¡Uuu! ¡Uuu! Y faltan las aritas de amor Ya nada más sale ese ¿Ya que sí? Oigan, ¿alguien quiere un perro? Jeje Que ya no cabe en la casa Y está bonito Bueno, esto es de Karen Alitas, costilla Y el de bú ¿Esta es la de bú? ¿Cuál es? Van, si está comiendo toma Jeje Yo voy a sacar ya no